Homosexuales, brutas, mentigos, moros y negros, finalos perseguidos Munkies, arcos y travestidos, alcohólicos, jokies, chicos perdidos Amas de casa, brutos, insusos, tirantes, fracasados, gente sin mitos Toda esta peña que avisa, oído padeciendo el poder, estamos rellidos Muchos de nosotros, de los confundidos, ojos nublados, que novela de enemigo Fuentes, fringales, policías, asesinos, chivatos, patistas, empresarios, bandidos Exitladores, militares, podridos, y los lidercillos de todos los partidos Son estos últimos canes de frío, invirtiendo el poder, nos tienen jodidos Todos arriba, bien protegidos, una idea clara, tenernos oprimidos Todos arriba, bien protegidos, una idea clara, tenernos oprimidos Todos arriba, bien protegidos, una idea clara, tenernos oprimidos Todos arriba, bien protegidos, una idea clara, tenernos oprimidos ¡Arriba y abajo!